¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Con esto no os quiero decir que estos son los mejores, que le revientan a los demás, no, ¿vale? Además, hay otros 5 que están muy rotos también, que no lo voy a decir porque solo voy a decir los 5 primeros, pero hay otros 5, a lo mejor alguna segunda parte, ¿vale? Eso ya depende de si me lo pedís o no. Bueno, a ver, antes de seguir deciros que agradezco el corazón el tema de los likes, los comentarios, el apoyo que estoy recibiendo últimamente Y sobre todo el apoyo que recibo en Twitch, ¿vale? Os dejo el enlace donde lo tenéis en la descripción Al igual que los enlaces de mis redes sociales y esas vainas, así que seguirme, activar las campanitas tanto en YouTube como en Twitch Y pues participar en mis directos que hago diariamente y coño, os agradezco el apoyo Así que nada, vamos a hablar del primer campeón que es Evelyn Evidentemente, lo siento chicos, lo sé, salen en muchos, los mejores 5 junglas que hago, suele salir Evelyn Pero es que ahora mismo parece ser que estaba en la S, había bajado bastante, porque estaba en la S más y tal, había bajado mucho y tal Pero se ha vuelto a posicionar y está en el primer, segundo puesto la cabrona Así que aquí la tenéis Evelyn, ¿por qué está tan rota Evelyn? Es raro porque en este parche, en este mismo parche, se le ha nerfeado a Evelyn y se le ha nerfeado tanto la Q Como el tema de, creo que era el daño de las propias púas y el daño básico, ¿no? De la Evelyn, el personaje, bueno, no sé Le han nerfeado a la Q Por lo que ahora le cuesta más hacerse la jungla, a la hora de rankear hace menos daño y tal Pero sigue estando muy rota, ¿vale? Yo siempre he dicho que Evelyn, todo campeón jungla, que se haga invisible, está muy rota en el juego Es así, tío Evidentemente, a ver, si me peoran esa Twitch y tal jungla, pues o eres el puto amo O tienes un equipo muy sinérgico, porque si vas con Twitch jungla, yo opino que necesitas un equipo con X sinergias, ¿no? Digamos, un equipo bien estructurado Porque no siempre puedes ir con Twitch jungla Pero bueno, quitando eso, casi todos los junglas que salen invisibles, tienen las de no ganar, pero sí que tienen más probabilidades Yo al menos es lo que opino, sinceramente Que te hagan que alguien de invisible realmente te aparezca por la puta espalda y te empiezas a ver de hostias a los sacos Es como que cojones me estás juntando Además, luego Evelyn tiene muchos pros, que es el Burst que tiene, que es monumental, es bestial Te meten cero coma, te hace pra y te mete todas las hostias, tú un mazo de púas y dices, ¿qué coño está pasando aquí? Encima te enamora, que quieras que no, ya eso es un CC, ¿vale? Porque evidentemente, si quieres es jungla, todo jungla tiene que tener CC O sea, si alguna habilidad que inmovilice, stunee o algo por el estilo, si no es que no, no renta Quitando eso, luego tiene el tema de la ulti, que es la opción, es el pollón bendito ¿Por qué? Porque es que tiene una ulti que hace daño en área, hace muchísimo daño Y encima puede atravesar muros, ¿vale? Que hay gente que no lo sabe, pero si tú te pegas un muro y tiras tu ulti, te atravesas el muro Encima haces el daño Incluso puedes llegar a robar con esa ulti, ¿vale? Muchas veces he visto que a lo mejor saltas la fruta, pum, robas la ulti, pa y te vuelves hacia atrás No tienes ni que gastar el flash tan siquiera O al revés, si no hay fruta roja, pues haces flash, matas a la varón, pum, mi ulti Y ha tomado por culo Sinceramente, la ulti hace bastante daño, que incluso es bastante fácil dentro que cabe Siempre y cuando sepas jugar con Evelyn, robar, ¿vale? Robar objetivos Porque como la ulti hace daño, si justo haces salta, si justo haces la ulti y el smite Parece que no, pero quitas bastante más Y el smite a lo mejor quita 1000 y la ulti, pues no sé cuánto quita más o menos Poneos 400 de vida, 500, un poco más, pues puede rentar bastante Evidentemente tienes que saberlo usar Pero bueno, lo he dicho, está muy rota y es muy buena dibeando O sea, se va entrando bajo torre Por el hecho de que tú te metes bajo torre, empiezas a dar de hostia hasta no sé qué Y como si le enamoras y le das, pues de puta madre porque es un ced de la hostia Luego termina durando dos segundos o así Y entonces a la hora de dibear, te pones ahí a dar golpecitos, pipipipipi Y a tomar por culo, ¿vale? Y justo cuando vayas a morir más o menos, te das una buena ulti Te vas hacia atrás y deja de tanquear la torreta, por así decirlo Así que está bastante bien, ¿vale? Incluso para dibear torres Pero bueno, ahora vamos a ir con el segundo campeón El segundito campeón que es Kha'Zix ¿Vale? Sí, está Kha'Zix La verdad es que en parte, a ver, me alegra y no Kha'Zix, a ver, me toca las pelotas Pero me gusta mucho jugar con él porque es un campeón muy divertido Al menos bajo mi opinión Es bastante divertido por el hecho de que, a ver, para empezar farmea bastante bien Pero ya no solo eso, sino por la amalgama de habilidades que tiene Y por lo de la mejora de las habilidades, ¿no? Que luego encima el hijo de puta se puede llegar a hacer invisible y toda la hostia Y eso renta un huevo Como os dije antes, todo campeón que se haga invisible renta un huevo Encima este tiene un salto Puede ralentizar Tiene una Q que te quita, que flipas Que le duele hasta a mi madre cuando me tiene la Q de Kha'Zix No, en serio, es acojonante Tiene un ramo de la hostia A la hora de farmear, encima se cura el hijo de puta Se hace invisible Es una de qué cojones Y a la hora de evolucionar las habilidades Llega un momento en el que a lo mejor con la E Al matar o asistir Vuelves a tenerla E Puedes volver a saltar Y así una y otra vez Entonces, bueno, es muy bueno para Una teamfight, alguien débil Fum, saltas a Fum Le revienta, fum, vuelves a saltar y te piras Vale, es bastante bueno para eso O hace Es emuteo el micro Y todo lo nervioso que estoy Y no sé, fuera de coñas Lo he hecho así sin querer y emuteo el micro Bueno, pues eso O si no, saltas con Kha'Zix Matas a uno Tú, te haces invisible No saben dónde está De repente vuelves a aparecer Pum, le das de hostia Te vuelves a hacer invisible Y luego, prum Le das de hostias Y luego ya entonces Pues a lo mejor vuelves a saltar O sea, a matar campeón o tal Digamos que es un campeón De muchísimo boost Es uno de los campeones junglas con mayor boost Aves Y lo bueno que tiene este campeón Es que Ya no es solo el tema de acete invisible Y esa mierda Es que está roto No lo siguiente Sino que es muy bueno a la hora de rankear Tiene un salto súper largo Parece que sé Que parece que no Pero sí Sobre todo cuando se evoluciona Que es ahorrando un poquito más Encima puede saltar paredes Para liberar es muy bueno Porque ya sabéis que Tú te metes bajo torre Y si matas al objetivo Puedes volver a saltar Siempre y cuando tengas la evolucionada O tienes el tema de la ulti Que te ha evolucionado en movimiento Además tal Es dentro que cabe fácil En medio escaparse Para robar objetivos También es muy bueno Porque tiene el salto Tiene el invisible Y todas esas mierdas Y lo que os he dicho Sobre todo es el tema del burst Este campeón es un asesino Es perfecto para Entrar a una teamfight Y ir a por el AEC O a por el mid Los campeones que menos aguanten Pum Le revientas el orto en 0 coma Y parece ser que Eso ayuda bastante Porque te quitas a alguien muy fuerte Del equipo enemigo O que está muy fedado Y entonces Conmutear el puto micro Sin querer Coño Se me pasan Volver tanto a las manos Pues eso Y entonces Que pasa Que deleteas al enemigo Y esté muy roto Y va a tomar por culo Luego a la hora De farmear Lo que os dije Farmear muy bien Y farmear muy rápido Y tiene mucho sustain En jungla Así que Si Os aconsejo a Kha'Zix Está bastante roto En meta actual Aprovechad Ahora que está roto Y no creo que le nerf bien Además Así que aprovechad Coño Luego tenemos un Aekarim Que sinceramente Ahora muchos me diréis Aekarim tal Pasa como con Evelynn Lander feo El tema de la E Aekarim ahora mismo En el parche Pero sigue estando roto Ahora mismo Aekarim es Si no de lo Es que es de los 5 mejores junglas Últimamente Lo estoy viendo muchísimo En normales En ranked Incluso en el puto Aram Da igual Le veo muchísimo Y es que revienta el cabrón Fuera de coñas Es que Corre que flipas Mete una hostia que flipas Mete el miedo de la ulti Encima lo maximizaron Hace unos cuantos parches Está bastante roto La ulti para hacer engage Es la hostia O para robar objetivos Es la hostia Porque puedes llegar A inutilizar al jungla enemigo Y entonces smitear tú Al 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 objetivo O sea sea al dragón Al varón O al heralo Por lo que está bastante bien Para farmear está muy bien Tiene mucho sustain en jungla Y gracias a la E Es muy fácil gankear con él Pasa con Ramos Vale Pasa como con Ramos Te metes con la Q Corres que flipas Ahí Pillas al objetivo Le empiezas a meter Y CC Le empiezas a hacer bastante daño Y se jode bastante Así que Karim Os lo aconsejo Jugar en el meta actual Si Además luego para Divera Es muy bueno Pero por lo que os dije El tema de la ulti Vale Y lo bueno es De la ulti de Karim Es que da igual Que te intenten parar Stunear Ralentizar Da igual Porque una vez tiras la ulti Vas a filón Aunque te metan todo el tipo de CC No deja de tirar la ulti Por eso el mismo está tan roto En una team fe Por mucho hacer es que te pide con la cuota Da igual Si justo has tirado la ulti Llegas hasta el final Y metes el miedo Y Digamos que para hacer engage Es muy buen campeón Además tiene el tema de la E Que es un empujón Digamos que Para rankear es muy fácil Rankear con el Karim Y sobre todo si pillas por la espalda Ya es Quien es casi asegurada A no ser que gasten todos los putos Summoners El enemigo Así que os aconsejo a el Karim En el meta actual Si Estamos rotos Y ahora vamos a ir con otro campeón Que es Graves Si chicos Ese tirador Que lleva 10 parches O 11 seguidos Estando en la S más Pues sigue Estando en la S más Recuerdo que había desescalado un poquito Y yo dije Bien Vamos a ver menos a Graves Pero Parece ser que sigue estando en la tier S más Y está bastante roto Porque es un campeón Que farmea muy rápido Farmea muchísimo Tiene muchísimo boost Tiene un boost de la hostia Y a la hora de rankear A más de que es fácil rankear con él Es que tiene mucho daño el cabrón Y si te intentas escapar de él Como tiene el tema del El dash De la E Tiene mucho daño de básico Tiene el tema de la Q La pantalla de humo Que para mí es de las mejores habilidades del juego Pasa como con la miasma de Cassiopea Que está muy rota Pues lo de Graves Está también bastante roto Toca mucho las pelotas No es a vosotros Pero a mí me toca las pelotas A mí me tiro W Me quedo sin visión Y me revientan Porque no sabes dónde ir Y dices Tengo que salir de la puta pantalla de humo Y en cuanto sales Ya ha cambiado todo el mundo Es así No sé si os pasa Pero a mí muchas veces me ha pasado Que a lo mejor estoy yo solo Contra un Graves Me tiran a la pantalla de humo Se ahoga pantalla de humo Y de repente está ahí Todo el puto mundo ¿Vale? Todos los putos animados Y te casas en plan ¿Qué coña ha pasado? En cero coma En cero coma Venían aquí todos A mí me pasa con Graves Al haber robado objetivos También es muy bueno Salta paredes Con el dash Digo más que el dash Tiene bastante utilidad Como jungla Y lo bueno que tiene Es que tiene mucha armadura Para ser un tirador Por eso mismo Es de los únicos tiradores junglas Que es rentable Quitando a Twitch por ejemplo Que es rentable Y bastante rentable Y ya no solo por eso Sino porque cuando das un básico Además de que es un básico En plan Digamos que son varios básicos No solo uno Hace más daño y tal Empujas a los bichos de jungla ¿Y eso qué significa? Que si te vas moviendo Y vas golpeándolos Apenas te atacan Entonces tiene bastante sustain Quitando eso También tiene un acumulativo De armadura Por lo que para ser un tirador Con tanta armadura Está bastante bien Porque parece ser Que tiene mucho daño y tal Pero luego Quieres que no Para ser una DC Un tirador más bien Aguanta el hijo de puta Porque dices Para ser jungla Tirador Estás aguantando Cabrón Y luego tiene una ulti Que tiene muchísimo rango Hace daño en área Hace mucho daño Y muchísimas Muchísimas veces Todo el mundo Hemos matado Con alguna ulti De Graves Alguien que se escapaba Bajo de vida A tomar por culo Muchísimas veces Nos ha pasado Seguro Y luego vamos a hablar De la ultima campeona Que es Elis Evidentemente Elis Si no estaba en la parte 1 Iba a estar en la parte 2 De los mejores 5 junglas Porque estaba muy rota Es increíble Siempre os he dicho Lleva ya también 10 parches Así seguidas Siendo la puta ama Está muy rota Tiene muchísimo burst Y es el único campeón AP Junto con Evelyn El único campeón AP Que ahora mismo Está bastante top Si que es verdad Que también está Cartus Y tal Pero bueno Si hago una segunda parte Quizá le lo comente Cartus está bastante bien Ahora mismo también En jungla Pero bueno Elis Elis tiene muchísimo burst Tiene un CC Que tiene un rango De la hostia Porque aunque sea fino Y tal La habilidad como tal Tiene un alcance de la hostia Y como te dé el stun de Evelyn Estás muerto Porque el stun de Evelyn Dura bastante Y en ese intervalo de tiempo De duración Te revienta en el orto Te mete todo su burst Se convierte en arañita Te salta Te revienta hostias Sus arañitas Empiezan a hablar de hostias Y terminas muriendo Es así Es muy fácil Rankar con ella Y es una campeona perfecta Para divear Pero por el tema Del rappel Creo que se llamaba Que es lo de cuando Estás en forma araña Te echas para arriba Y te haces interjetable Nadie te puede tocar Nadie te puede hacer nada Y la torreta Tampoco te puede atacar Por lo que con Evelyn Lo bueno que tiene Sobre todo en fase de líneas A nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Más o menos Es eso Tú entras A gankear Gankeas a un aliado Le empiezas a hablar de hostias Talmente Te metes bajo torre Y cuando ves que a lo mejor Vas a morir Te tiras el rappel Y dejas de tanquear la torre Y dejas de tener el agro Y si metes al campeón enemigo El agro O lo tiene El aliado tuyo Que ha matado al enemigo O bien El agro de la torre Empieza a dar a los minions ¿Vale? Incluso yo he llegado a diviar Con el Elise Sola Sin ningún aliado Pero con minion cerca Y que pasa Que cuando haces el rappel Como dejas de tener el agro Empieza a darle el agro A los minions Y ya al bajar No te da la torre ¿Vale? Por eso el mismo está tan roto O la consejo 100% Eso sí Tienes que jugar con mucha cabeza El Elise es una campeona Es como el Nidalee ¿No? A lo mejor Te tienes que hacer un poco El tema de las teclas Porque ahí está La forma humana Y la forma araña Y tienes que saber A mí me parece fácil de usar Pero imagino que para alguien Que ha empezado en jungla O no ha jugado mucho con Elise O no ha jugado mucho con ella Puede llegar a ser un poco complicado Eso de tirar Tres habilidades en forma humana Convertirte en arañita Y tirar otras dos habilidades Dependiendo de la situación Bueno, el rappel se utiliza No siempre Y ya no solo eso Sino que se me olvidó decir también Que el rappel El hijo de puta de rappel Cuando tú lo usas Bajas a una unidad A la que quieras Además puede bajar bastante rápido Y puedes llegar Es como una especie incluso de edad Te subes Y la hija de puta Te puede bajar al lado Vale, siento el parón Me acaban de Abierto la puerta Así mi sobrina Shiba y The Face Pum ¿Qué pasa, loco? Pues eso, vale Elise está muy rota En meta actual Y además luego Tiene mucho susten en jungla Porque además de que se cure Que quita un huevo Encima con las arañitas Pues tanquea bastante Así que nada, chicos Ha sido todo un placer Espero que os haya gustado el vídeo Deberíais que os agradezco Con hacerlo en tema de los likes Y los comentarios En la descripción Tenéis mis redes sociales TikTok, Instagram Facebook Sí, TikTok No salgo bailando, tranquilos Pero está bastante bien Subo plays Esas vainas Y vídeos graciosos Y... ¿Qué más decir? Pues nada más También tenéis mi canal de Twitch Y os agradecería Que activaseis la campanita Tanto en YouTube Como en Twitch, ¿vale? Porque hago directo Casi todos los días Y suelo jugar siempre con subs Así que bueno Si justo me agregáis Y estoy en directo y tal Podemos jugar todos Así que nada, chicos Un placer Y hasta el siguiente Y si queréis una segunda parte Me lo decís en los comentarios